Bueno, hola otra vez. Buenas noches. En esta grabación, que también trata de geometría analítica del plano en el espacio, espacio Euclidio R3, se pide que se determine la recta R' que es la proyección de la recta R, dada en forma paramétrica, sobre el plano pi que está dado en forma general. Ahí tenéis una figura esquemática del plano y de la recta. Y aquí, con más detalle, ya estamos hablando de los vectores que representan la recta. U sub R es un vector en la dirección de la recta. N de pi, N sub pi, N de pi, es un vector característico del plano pi, perpendicular al plano pi. Y N de sigma, que como veremos, enseguida hablaremos de él, es un vector que es perpendicular al plano que contiene a la recta R. Eso ya nos brinda, este esquema, un enfoque válido para determinar esa recta R', que aquí se indica en color azul. Esa recta R' va a ser la intersección del plano pi y del plano sigma. Así que tendremos que buscar que determinar el plano sigma, para luego resolver el sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, con tres incógnitas, que será compatible indeterminado, y cuya solución va a ser, que dependerá de una variable secundaria, el parámetro, un parámetro, la recta pedida, la recta azul. Eso es lo que se explica aquí en el texto que os he puesto. Y, bueno, para determinar ese plano sigma, necesitamos un punto de sigma, para el cual tomaremos uno de R, ya que R está en sigma, está contenida en sigma, que puede ser, por ejemplo, el punto A de R, que viene dado observando las ecuaciones paramétricas de la recta R. Ese punto es menos uno, cero y cero. Menos uno, cero y cero, es un punto de la recta R. Luego necesitamos un vector perpendicular al plano sigma. Aquí lo he dibujado en gris. Este vector N de sigma es el vector característico del plano sigma. Y se puede obtener, como es perpendicular al plano pi, N de pi, y al vector director de la recta. Fijaos en esa figurita. U de R, aquí tenemos N de pi, como son vectores libres, si trasladamos N de pi sobre U de R con origen común, pues aquí se forma esta terna de vectores perpendiculares mutuamente. Esto lo hacemos haciendo el producto vectorial. N de sigma lo podemos calcular haciendo el producto vectorial de N de pi por el vector de R, U de R. Ponemos las I, J, K, son los vectores de la base canónica, como hacemos habitualmente. En la segunda fila ponemos las coordenadas del vector U de R, y en la tercera las coordenadas del vector N de pi. Bien, estas coordenadas 2, menos 3 y 1 son, corresponden a los coeficientes de la ecuación general del plano. Esto es 1, 1 por Z, y esto es lo mismo que poner más menos 3 por I, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí tenemos el A igual a 2, B igual a menos 3, y C igual a 1. Bueno, pues estos coeficientes nos dan, los menos 3 y 1 nos dan las coordenadas del vector N de pi. Ahí tenemos el vector N de pi. Y menos 1, menos 1 y 2, lo extraemos de la ecuación de la recta en forma paramétrica. Este es menos 1. Aquí tenemos también un 1, un menos 1 por lambda, este es el otro menos 1. Y ahí tenemos el 2. Menos 1, menos 1, 2, es ese vector. Haciendo el producto vectorial, nos da menos 5, menos 5 y menos 5, las coordenadas del vector resultante. Y claro, es más fácil para los cálculos que van a venir a continuación tomar un vector en la misma dirección, aunque en sentido contrario, como veis, dividiendo por menos 5, como es el vector 1, 1, 1. Por consiguiente, escogemos como vector característico del plano sigma el vector 1, 1, 1. Ya podemos escribir la ecuación general del plano sigma. Con estas coordenadas corresponden a los valores de los coeficientes de la ecuación general del plano sigma. Y tenemos que calcular también el término independiente D. ¿Cómo lo calculamos? Pues teniendo en cuenta que el punto A de R, que también está en sigma, ha de satisfacer esta ecuación, sustituyendo sus valores y despejando, nos queda una ecuación con una incógnita, que es la D, se despejando D obtenemos D igual a 1. Volviendo a sustituir en la ecuación general del plano, llegamos a esta ecuación. Bueno, pues esta ecuación, que es esta amarilla, junto con la ecuación del plano pi, que es esta de color verde, nos dan las dos ecuaciones paramétricas o implícitas de la recta R' que es la intersección del plano pi y del plano sigma. Bueno, esta es una manera de hacerlo, pero hay otras, por ejemplo. Aquí solo haré un comentario de cómo podría hacerse también esto. Aquí tenemos la figura esquemática del plano pi, la recta R, esta es la recta R, y dos puntos de la misma, A y B. Estos dos puntos de la recta R los podemos obtener muy fácilmente, no solo el punto menos 1, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, como hemos dado antes, sino que también dando valores a lambda arbitrarios, podemos obtener tantos puntos como queramos, infinitos puntos. Dos de ellos son estos que he puesto aquí, A y B. Bueno, entonces, a continuación, lo que podríamos hacer es buscar la recta perpendicular al plano pi que pasa por A. Eso lo sabemos hacer. Y luego intersecar esa recta S de A con el plano pi, obteniendo el punto A' a partir de la recta S de A perpendicular al plano pi. Repito. Y lo mismo podríamos hacer con el punto B. Buscar la recta perpendicular al plano pi, que pasa por B, intersecando esa recta S de B, que he llamado ahí en el esquema, en el dibujito con el plano pi, obtendríamos el punto B'. Bueno, pues entonces, si tenemos dos puntos, A' y B', que son proyecciones ortogonales de A y B sobre el plano pi, enviando el vector que va de A' a B', enviando un vector a B', ese vector rojo es un vector en la dirección de R'. Como necesitamos un punto de la recta R', como pueda ser A' o B', uno de los dos, pues ya tenemos caracterizada la recta R', que no lo hago, pero os lo dejo a vosotros como ejercicio, y obtendríamos fácilmente la ecuación de la recta R', en forma vectorial. Aquí la hemos obtenido con sus dos ecuaciones cartesianas. De ahí podríamos pasar naturalmente a la forma vectorial. Bueno, espero que hayáis entendido este problema, que también es importante que lo sepáis hacer, el de la proyección de una recta sobre un plano, y hasta la próxima.